Exceso de mentiras en los argumentos de la industria ¿Sabías que la industria de la comida chatarra quiere hacernos creer una serie de mentiras sobre el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas? Mentira 4 Los platillos tradicionales y antojitos típicos son parte del problema de la obesidad en México Ahora resulta que la comida tradicional mexicana es la causante de las epidemias de obesidad y diabetes en nuestro país Pero la realidad es que no existe evidencia de que la comida tradicional mexicana haya ocasionado que los mexicanos tengamos uno de los mayores índices de sobrepeso, obesidad y diabetes en el mundo ¿Pero qué creen? Si hay estudios que indican que nuestro principal problema de salud se debe al incremento en el consumo de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas Que son altos en calorías, grasas, azúcares y sodio Sin embargo, los deliciosos antojitos mexicanos han formado parte de nuestra cultura por siglos Y en su mayoría son muy nutritivos Nos aportan proteínas, fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes que fortalecen nuestra salud Por el contrario, la comida chatarra contiene una gran cantidad de ingredientes industriales Además, no satisface nuestras necesidades nutrimentales y no nos generan saciedad Lo que nos hace comer de más Así o más claro, no nos dejemos engañar por industria chatarra